X, X. En esta prueba los combatientes deben armar la torre de tanques y los cubos para el rompecabezas. Quien arme primero el rompecabezas y toque la campana, gana. Ese rompecabezas. Es un dolor de cabeza. ¡Es buenísimo! Sí, pero si lo ponen bien. Bueno, es que eso es lo chévere, ver cómo tratan de armarlo. La verdad es que yo comienzo a entrar en ansiedad en ese momento. Yo también en esa parte me voy a quedar callado y lo dejamos al señor. La voy a relazar tranquilamente. ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ¿qué misterios habrá? Algo que no conoce. Combatientes ready. ¿Seguro, señor La Voz? Ready, ready, ready. Estamos en vivo. ¡Perfecto! Entonces nosotros también estamos. Porque los chicos están listísimos para este reto extremo. Es contra el reloj. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Recién van a empezar el equipo azul y luego los naranjas. Por eso se pone cada vez más en tensión. ¡Ay, papi! Usted que está viéndolo en YouTube, no empiece con que, ay, es que ustedes le ponen el cronómetro más lento. Es que ustedes le ponen a los del otro equipo más rápido. Que no, que Heidi es naranja. No, que sí, que Emi es azul. Te van a apunar. Yo no voy a opinar nada. Yo a los de YouTube son los que más quiero. De hecho, los quiero más a los de YouTube que a los de Instagram. Ya lo dije. Ya lo dije. Ya lo dije. Y a los de Twitter. Y a los de Twitter. Ex, perdón. Ex. Yo los abrazo. Y eso ya no existe. Yo sigo usando Twitter, por si acaso. Perdón que la tab reina. Pero sí, a los de YouTube los quiero más. Porque son más bacanes. Porque los de Instagram, tú dices, ah, y los manes dicen, ¿por qué dijo ah? Yo no voy a ver nada. ¡Eso era en tu tiempo! Tú sabes que a mí no me gustan los problemas. Pero a ver. No me gustan los problemas. ¿Le gustan más los de YouTube o los de Instagram? Dígalo, dígalo. A todas las personas bien intencionadas y con muy buen corazón, yo los amo. Qué aburrido. No me sirve, no me sirve. Está poco jugosa esta entrevista. Políticamente correcta. Me voy. ¡Chao! Y Instagram o YouTube o le digo a todo el mundo que usted es el equipo de RTS, por supuesto. Se picó, se picó. Nosotros somos de un equipo. Se picó, se picó. Se picó. Que es el de jugar, por supuesto. Ya están los combatientes listos. Así es, Emi. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Gol! 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 Rexona Clinical reto 3XXX. ¡Contra el reloj! Esto se pone cada vez más extremo cuando los chicos tienen que superar el tiempo del otro. Se ve lo mejor de lo mejor de cada combatiente porque se pone no solo los que no están jugando, en este momento también a chequear todos los movimientos que hacen. ¿Cuántos segundos van? ¿Cuántos segundos están tardando en llevar también estos barriles de Rexona Clinical sumamente pesados? Si también la rapidez con lo que hacen, eso hace que también el equipo también esté Pila y Mosca. ¡Pila y Mosca! Una forma de correr del equipo azul que vemos totalmente impresionante. Se desespera Piqui por entrar en acción. Y ahora sí va con todo. Mira la cara. Decidido Piqui y Sony para llevarse estos puntos. Van colocando los barriles en posición. Y arranca, arranca, arranca con todo. Se el equipo azul ya poniendo también ese barril encima. Regresa con todo, pero mira cómo usa los brazos para correr de una forma espectacular. Ahora el capi. Nuevamente el capi. La máquina haciendo lo suyo también, poniéndose un granito de arena. Con todo el equipo azul ha venido el día de hoy, le da el paso a su relevo. Su capi también, su capitana. La reinita del equipo azul demostrando que también tiene todas las capacidades. Nuevamente Piqui y Sony al campo de batalla. Están trabajando muy bien el equipo. Siento que hoy tienen más conexión. Siento que como equipo también están más compenetrados. Vemos a una Rose también cada vez más fuerte. Cada vez más veloz y más estratega. Por supuesto, Emi, usted lo ha dicho. Y ahí es cuando entra la estrategia. Cuando ella se trepa, obviamente, en los barriles para poder trepar el otro tanque. Porque si no, cuesta el doble. Por más que Rose tiene una estatura importante. Aún así, tiene que usar esta estrategia para poder treparlo. Y ahora, con los dos minutos que tenemos, estamos viendo también a una máquina que no se cansa nunca por eso. Bien dicho y bien puesto ese apodo. La máquina recuperando todos los poderes. Y eso también es un incentivo para todos sus compañeros combatientes del equipo azul. Ahora estamos viendo nada más y nada menos que azul. Y la reina del equipo azul. Dándolo todo. Llevando al tercer tanque. A la parte de arriba. Convengamos que hacen un buen tiempo. Eso les pone más presión todavía al equipo naranja. Cada detalle cuenta. Cada detalle es esencial. Y si ustedes creen que esa torre está alta, aún les faltan dos niveles más, por supuesto. Y después son los cubos de Rexona que lo tienen que hacer en polea. Así que, chicos, usted quería un combate extremo. ¡Toma tu combate extremo! Aunque te duela, aunque llores, aquí están con los mejores que hasta rimó. ¡Qué gente, estoy hoy día un fallo! ¡Olea! No había visto nunca antes eso de aquí. Hoy superaste todas nuestras expectativas. Definitivamente vemos a un equipo azul ya desempeñados en este circuito. ¡Desesperación entra al cuerpo de Percho! Estamos viendo cómo el equipo trabaja en conjunto para poder subir estos cuadrados, estas cajas de Rexona. Y empieza, 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 Rafa, la máquina. Tienes que tener mucho cuidado porque también se puede derrumbar algo y ahí sería trabajo perdido. Sería volver a iniciar. Tiempo también agotado. Rouse se muere de miedo por acá también. Están diciéndole cuidado, cuidado. Pero qué complicación eso de aquí muy definitivamente nos ha puesto a parir a todo el Ecuador con este circuito. ¿Qué vendrá también para el equipo de Alanja? Vemos cómo sube Pique. ¡Ay, ay, ay! ¡Casito, casito, casito! ¡Los nervios de punta me tienen! ¡Exacto, porque tienen que hacerlo como en la antigüedad, con poleas y ya logra poner al fin... Primer cubo. El primer cubo. Solo Rexona nos pone así de extremo. ¿Por qué? Porque los mejores con los mejores, por supuesto. Aunque te duela, hoy no puedo pelear con ustedes. Hoy les voy a decir que nosotros somos los mejores, por supuesto. Y ahora tiene que subir dos cubos. Va por el segundo ahorita Rafa. Tiene que colocarlo muy bien. Y esto también dándole chance a que vea el equipo de Alanja también la estrategia que están haciendo. A ver si hacen una parecida o si hacen otra que les convenga también en su tiempo. Y ahora están direccionando junto con Rose y con Zuli. Vemos ahora cómo también estaba subiendo la polea mientras la máquina de calceta logra bajar. Y ahora el rompecabezas, la parte de ansiedades, que se las voy a dejar netamente a la reina de Brian Chan, claro. Uy, bueno, aquí hay que poner mucha atención porque esto es engañoso. Esto de aquí tiene su dificultad, tiene su grado de complejidad y los chicos tienen que hacer un muy buen trabajo. Toma tu motricidad fina. Y estar muy seguros de lo que están haciendo porque posiblemente puedan dar por terminado el circuito. Y ha pasado antes que lo hacen inclusive y que no es la imagen adecuada. Por eso digo que es muy engañosa esta parte, esta estación es muy traicionera. Estamos viendo cómo el equipo azul entra en acción y ya está armando poquito a poquito. Mira cómo lo hacen en conjunto, en equipo, en compañerismo también van armando las figuras. Cada uno también poniendo su granito de arena, poniendo su parte. Parece, parece, parece que iría bien. Vamos a ver cómo continúa por ahí. Veo que están trabajando muy bien. Están sincronizados pareciera. Pero es que son bastantes, de verdad, bastantes fichas que hay que acomodar. Y eso también aumenta el grado de dificultad para ellos. Ingresa Fercho Gómez a la zona a también tratar de orientarlos. Le señala una ficha que no habían visto antes. Quizás podría haber sido una ficha fundamental en esta imagen. Y ya vemos cómo cada vez va tomando más forma esta imagen. Por supuesto, Emi. Ya cada vez se está terminando. Va a hacer ropa de cabeza. Y esto también es un mensaje para el otro equipo. Para ver si también lo pueden lograr. Si lo pueden hacer. Ellos, por si acaso, están viendo detrás de cámara cómo es la imagen. No es que se están inventando nada. Ellos, en el momento que están chequeando, es para colocarlo exactamente como tiene que ser el rompecabezas. Y ellos están lográndolo de a poco. Pero esto no termina. Hasta el último caparazo ya lo vemos a los chicos que están colocando también pieza por pieza. Así como decía Emi, las fichas, no le digas. Sí, pues Emi también tiene sentimientos con estos chicos. Y por eso ahora los chicos están colocando cada partecita de ese rompecabezas. Y al final tiene que cuadrar todo. Piqui como que está a cargo. Ahí estamos viendo en pantalla cómo tiene que quedar el rompecabezas. De hecho, desde esa imagen se está guiando. Ahí también vemos a Piqui Sonic bien hacia atrás. Está viendo la imagen que tienen que armar. Todo el equipo ya la conoce a la perfección. Todo el equipo ya la ha visto también antes. Han tratado de armar inclusive antes. Y también lo tienen para su respaldo. Vemos que se le está complicando. Se está tomando... Y tenía un buen tiempo, Emi. Exacto. Exacto. Percho acaba de subir. Parece que ya entró en indignación. Se está transformando. Otro ojo se le está desacomodando en este momento. Es que son 7 y 5, Emi. Ya, ya, ya. Ya empieza la mutación. Ya el ciclo, Percho, ya comienza a agarrar forma también. Ya se está transformando. Y ahora los chicos parecen que sí. Sí, sí, sí. Lo van a lograr. Parece que sí. Lo van a lograr. Está parece, parece, parece que sí. Cuadrando toca campana. El equipo azul lo logró en 8 minutos con 27 segundos. Ahí, ahí, ahí. Tenemos que ver que esté correctamente armada porque si no puede haber penalizaciones por cada cubo mal ubicado. Por supuesto, la última vez también hubo penalización de parte de los chicos porque justo un cubo de la parte esquinera estaba, no, no, no estaba de la misma manera. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Y hasta ahora, dígalo, señor La Voz. Ha aprobado el tiempo, ratificado, 8 minutos, 27 segundos. Perfecto. El equipo naranja tendrá que hacerlo más rápido. Ay, Dios mío, me da miedo, oye. Ok, mientras se prepara el equipo naranja, nosotros continuamos aquí con mucho más. De hecho, nuevamente le enviamos toda la fuerza a Panchito, que de hecho, más adelante les vamos a contar más detalles sobre el estado de salud de Panchito, lo que sí, ya lo hemos dicho antes, que está al momento todo bien, no fuera de peligro. Así que, conozcamos un poquito más, ¿no?, de lo que ha sucedido. Anoche Panchito sufrió un accidente. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo pasó? ¿Es grave? Todas esas preguntas las despejaremos más adelante con el diagnóstico del doctor. Nos encontramos con unas novedades en hombro y en unas costillas. También pudimos hablar con Panchito sobre cómo sucedió este accidente y si lo tendrá fuera de la competencia. Es lo que más quiero, regresar a las canchas. Bueno, pues ahí tendremos también la palabra de Panchito. Esperemos que se pueda conversar con él. Me parece que están los estudios ya también del doctor. Esto lo vamos a saber en un par de minutos. Hay que ser bien cautelosos también con esto, no es de tirar la noticia por tirarla. Así que, en breves minutos, mientras nosotros tenemos que continuar con el programa. Y los chicos del equipo de la Naja ya están listos, señor La Voz. Combatientes, listos. Perfecto, entonces. Nosotros también. Por eso vamos a arrancar este contrarreloj. Este precioso juego extremo de San Francisco de Rex Sol. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Bate! Rex Zona Clínica, el reto 3X. Sale con todo. Ahora sí el equipo de la Naja cuando tiene que terminar el tiempo del equipo azul que es de ocho minutos. Por eso, ahora, Domegi dejando ese tanque tan pesado y tan preciado, por supuesto, para el relevo a Ian. Nuestro, pero bajoso, bajoso Hércules, por supuesto. Mientras comienzan a poner las bases de esta torre. Viento también el reloj. A ver si es que puede o no. La parte importante también es saber que si ellos colocan la torre antes de los seis minutos, quiere decir que estarían en un buen tiempo, Emi, porque estarían prácticamente mejor que el equipo azul a primera instancia. Claro que sí, Carlitos, pero igual todo puede pasar, ¿no? Puede ser que de pronto después se tomen mucho más tiempo. Pero bueno, sí, en teoría esa sería la estadística. Y vemos cómo el equipo naranja da su mayor esfuerzo para poder lograr el mejor tiempo posible, siempre, siempre, para sus naranjas, para sus fanaticadas. Carlos, Emi, el equipo azul hizo en cinco minutos la primera estación. ¡Uy! Muy bueno, muy bueno saberlo también ahora. Entonces eso aumenta la presión para el equipo naranja. Veremos cómo continúa y en qué tiempo hará cada cosa. Hasta el momento, un minuto con veinticuatro segundos. Versus 8.27 que hizo el equipo azul. Todavía falta mucho. Tienen que armar esta torre que, como ustedes ya vieron, no es cualquier torre. Es la recontra mega, súper hiper torre, súper alta, que Moy ha hecho con mucho amor y con mucho cariño para todos los combatientes. Y debe ser estable. Y debe ser estable, porque lo que viene después va a estar duro, duro, duro. Vemos cómo ya las chicas están haciendo esto posible. Domeji cargando, cargando este barril. Aunque le cuesta, lo hace Domeji. Ustedes saben que es súper fuerte, que tiene también la experiencia, que tiene las ganas para poder dar combates del vuelo. Y le da el relevo, le da esa patadita de la buena suerte a José Hércules, quien ya está poniendo este penúltimo barril. Porque de ahí vendría lo más complicado. Simóné, colocando ya el último barril, lo hace con mucha velocidad, porque aquí es importantísimo. Es fundamental el tiempo, hacerlo en el menor tiempo posible, que sea todo rápido, pero rápido con cautela. Porque donde se llega a tumbar algo, donde pueda haber alguna falla, habría complicaciones. Simóné logra poner ese barril. Baja con seguridad y corre, corre, corre. De regreso arranca Ian. Qué rápido que es Ian. La rapidez que ha estado teniendo últimamente Ian es impresionante. Y ahora sí, 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 sí. Se viene casi el último cubito cuando tiene que mandar a todos a la marcha para que suban con las poleas estos cubitos. Y empezar a armar el rompecabeza. Ahora empieza la parte buena. Sube Ian. Sube Ian, Emi, si maridos, ¿cuántos minutos estamos? Tres minutos con diecinueve segundos. Muy buen tiempo que tienen entonces el equipo naranja. Tienen todo a su favor. Esto puede ser entonces que se pueda tornar y que vuelvan a la racha, ya que el equipo azul... ¡Ay! Tienen un pequeño desliz. Pero recordemos que el equipo naranja unido siempre puede lograr cosas increíbles. Vamos por el segundo cubito. Dejando ahora el arnés para poder pasárselo y que la polea vuelva a subir el cubo extremo. Este circuito extremo llega gracias a ustedes a Rexora Clinical, por supuesto. Nosotros desde acá vibrando, viendo esto, dándolo todo. Y los naranjas y azules también por su fanaticada, que siempre alejando desde redes sociales, YouTube y por supuesto Instagram, que los quiero y los adoro muchísimo. No me arrepiento. Los amo, mentira, mentira. Sí, los amo, en serio. Y ahora Cozo colocando el último, el último cubito para poder bajar y empezar a armar este rompecabezas. Que es la parte, no sé si más complicada. Mira, se dan entre esta sección, entre esta estación y la de armar el rompecabezas, porque las dos son súper complejas. Vemos cómo veían ya. Listo, está para bajar. Lo va haciendo con mucha cautela, mientras que inmediatamente las chicas ya desbaratando todos esos cuadrantes, todas esas fichas, para ponerlas en orden. Como tiene que ser, ya saben ustedes que tienen la imagen de respaldo. 31 segundos más rápido el equipo naranja. Así es, 31 segundos, que puede ser la motivación perfecta para continuar este circuito de la mejor manera. Sabemos que todos los combatientes son capaces. Sabemos que tienen la energía para poder lograrlo y sobre todo las garras, el amor a su camiseta, la pasión por su color. Ahí tienen esa imagen para poder respaldarse, guiarse y poder hacer este rompecabezas a la perfección, como tiene que estar la palabra rexona. Perfecta. Por supuesto, los chicos ahora siguen poniendo uno atrás de otro para que se vea igual, idéntica la imagen. Tienen un poco de ventaja hasta ahora, como lo dijo el señor La Voz, un 30 segundos aproximadamente que tiene el equipo naranja. Y ahora, hasta ahora van por buen tiempo. Hay que ver también si lo logran o no. Lo importante es el trabajo de unidad que están teniendo los chicos también y comunicación que también tenían el equipo azul. Estamos viendo también un equipo azul muy unido y eso da un buen presagio porque los chicos se están poniendo las pilas. Parece también que Fercho les habló bonito y ahora saben cuál es la competencia real. Mientras que el equipo naranja dándolo todo, colocando ahí también todas las piezas posibles para que puedan lograr un mejor tiempo a contra el reloj. Emi, esto está increíble, Dios mío. Continúan los chicos armando esta figura. Mira, hay confusiones por aquí, pero lo importante es que están trabajando en equipo. Como ellos dicen, un naranja unido, más unido que nunca. Mira cómo trabajan, se guían, están conectadísimos los chicos naranja. También Isis apoyando a su equipo. Ahora sí, se aseguran de ser las pichas completas. Segura, segura, segura y tocan la campana. El tiempo naranja es seis minutos con diecinueve segundos. Vive la vida, no dejes que la vida te riva. Hay dos observaciones en el juego antes de dar el resultado final. Dígalas, por favor. Dígalas, señor La Voz, dígalas, dígalas, que soy ansioso. El equipo naranja efectivamente no trasladó un tercer cubo y se toma en cuenta para eso la suma de una penalización. Ok. Aproximadamente veinte segundos. Veinte segundos. Y algo más, señor La Voz. Ajá. La segunda es que Domenica no se acercó a dar la posta a todos para todos avanzar juntos hasta la estación. Le dijo el equipo vengan, ok, lo recordamos. Inclusive, sumándole por eso una penalización de veinte segundos, que realmente no sería esa, La ventaja del equipo naranja le da para llevarse esta prueba. La prueba es... ¡Naranja! Yo soy naranja, ja, yo soy naranja, ja, unidos el equipo siempre va a triunfar. Yo soy naranja, ja, yo soy naranja, ja, no importa lo que digan, vamos a ganar. La verdad es que Domenica no se acercó a nadie. La verdad es que Domenica no se acercó a nadie. Emi, ¿adivina dónde estoy? Vive la vida, no dejes que la vida te viva. Nadie me hizo caso. Se rigueían. Gracias por ver el video.